Lamento mucho quitarle esa idea a Donday, pero no, no pagamos. Con nosotros la gente quiere porque somos muy buenos. Está resentido, capaz porque él no fue, no sé, no lo invitaron. Por eso dice eso de que había plata de por medio y nada que ver. Así reacciona Gilead Mieles y Viviana Salame, luego del polémico comentario de Donday, quien sale en defensa de Anthony Swap, donde menciona que te pidieron que vayas donde Luisito, pero que pagues todo. Mijo, usted es de los míos, allá que gasten los que pagan para que los suenen. Nosotros no necesitamos eso, que aprendan a respetar nuestra comunidad. Pueden tener miles de seguidores, pero nosotros tenemos más. Así que paguen, artistas de papel. Este comentario se da luego de que el influencer Anthony Swap manifestara a través de un en vivo que no asistía a diferentes premiaciones, porque cuando se lo ha invitado, desean que él corra con todos los gastos de viáticos. No es porque no me invitan, es porque a mí me invitan, pero cada vez que me invitan, quieren que yo, 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 me costé todo. Me costé vuelo, me costé hotel, me costé comida, etcétera. Entonces, ¿qué gano yo? Si soy una persona que genera muchas vistas en su contenido, ¿por qué quieres que yo te haga las cosas gratis y yo también voy a sumarte? O sea, eso fue de verdad trabajado por parte de la producción de nuestro canal. Nosotros somos talentos del canal, no sabemos a la final cómo manejan las cosas, pero sabemos que eso fue consensuado de parte del equipo de Luisito junto con nuestro equipo. No hubo dinero de por medio. Jamás pagaría un centavo por... Mentira. No, no pagamos nada, nada que ver. Fue una invitación abierta. La verdad, sí vi que fue limitado a ciertos influencers porque habíamos como 20 influencers. Deberíamos aplaudirnos entre todos los logros que cada uno está teniendo porque cuando él los tuvo todos se los aplaudimos también. No sé si recuerdan que Luisito Comunica subió una historia diciendo cuáles son los podcasts más escuchados del Ecuador y él nos invitó, dijo, chicos, yo quiero salir en su podcast, vengan, vengan a mi fiesta. Entonces, como que todo fue una invitación abierta por parte de Luisito. De verdad, es un producto ecuatoriano que puede llegar también a ser internacional. Entre ecuatorianos tenemos que aplaudirnos, decirnos vamos, háganos, no criticarnos, no juzgarnos, no patearnos. Igual es trabajo, o sea, tampoco es que todo es fácil. Nosotros también aprovechamos para ir a la capital y grabar contenido allá. O sea, es... O sea, se ve casualidad. Claro, es de casualidad. O sea, definitivamente, o sea, como que nada que ver. O sea, no entiendo lo que dice Don Day, la verdad. Nosotros veremos cómo nos hacemos respetar con nuestros jefes como canal. Eso ya es algo que a nosotros nos compete. Yo no le voy a decir a él cómo tiene que hacerse respetar con otras cosas. Ser influencer tampoco es que todo es gratis, tus escanjes. también hay plata de por medio, pero es para hacer más contenido, para dar más contenido, más material a nuestra fanaticada. O sea, así es. Cada uno tiene lo suyo, cada uno tiene distinto tipo de contenido, cada uno tiene éxito en lo que hace. ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es el resultado que quieren tener diciendo eso? O sea, ya pasó, disfrutamos, todos sacamos contenido, somos felices. O sea, no pasó nada malo. Ya si ellos no fueron, me imagino que había de haber resentimiento o algo, no sé. En estos momentos hay otros influencers a los que se les está dando la oportunidad y está bien, porque en algún momento también se la dieron a él. que se les está y está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!